Jornada de ida y vuelta en el IBEX 35 que finalmente ha acabado plano tras las fuertes subidas experimentadas. Se le resisten los 10.600 puntos pese al tirón que han dado Telefónica y Repsol, que han sido dos de los mejores valores que lo han hecho esta jornada. Telefónica se ha visto aupada gracias a las filtraciones que ha habido sobre sus resultados de este viernes y además a la recomendación de compra que ha hecho UBS. Por su parte, Repsol ha agradecido la recomendación positiva que ha hecho Goldman Sachs. Por su parte, en Estados Unidos se ha conocido el informe ADP de empleo de octubre, conocido como la antesala del informe de empleo, que este viernes dará a conocer el Departamento de Trabajo. Las contrataciones en octubre fueron en aumento, aunque de una forma más leve que en septiembre. No obstante, la Reserva Federal ha recibido de buen grado estos datos y ya anticipa una subida de tipos en diciembre. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, ha destacado que Repsol y Telefónica han conseguido que el Ibex salvara los muebles, aunque por los pelos, y destaca que la resistencia sigue estando en los 10.600 puntos. Sigue informado en Bolsamanía.com.